Uno de los misterios más grandes que nos dejó la película de Avatar es la naturaleza de Kiri, la hija adoptiva de Jake y Nateiri, un personaje que podría cambiar para siempre nuestra percepción de este universo. Kiri demostró que tenía una conexión especial con Pandora, que podría convertirla en un tipo de elegida, con el poder de controlar todos los elementos de este planeta. ¿Será que Kiri está destinada a convertirse en la salvadora de los Navi, o será el resultado de un terrible experimento? ¿Qué pensarías si te dijera que realmente Kiri es más especial de lo que pensamos? ¿Será que ella es la elegida de Eigua para terminar con la guerra? ¿Qué tal si la historia de Avatar podría estar apenas comenzando, y la primera parte solo fue la introducción a la verdadera historia? La historia de la unión entre humanos y los Navi. ¿Deseas saber a lo que me refiero? Pues no te despegues de este video. Y si te gusta todo lo relacionado al universo de Avatar, Marvel y DC, no olvides suscribirte a este canal. Esta es Eigua. Bienvenidos a Oasis Geek. Primero, hablemos de la explicación que le da la película a este personaje. De acuerdo a la historia, Kiri es la hija biológica de la doctora Grace. Luego de que esta científica perdiera la vida, su Avatar quedó en coma pero estaba embarazada. Gracias a que su Avatar estaba seguro, pudo continuar y completar su embarazo. Aquí comienza el misterio sobre el origen de Kiri. Esta podría ser de origen natural, de un origen científico o incluso místico. Kiri tiene rasgos de humana pues su madre era una humana, y sus avatares son un poco distintos a los Navi originales, lo cual causó que durante su crecimiento, Kiri sintiera el rechazo de su propia sociedad. Desde muy pequeña, Kiri demostró grandes destrezas logrando domar un Banshee a muy temprana edad, solo ofreciéndole ser su amiga. Es como si toda la naturaleza de Pandora la respetara. Incluso vimos varias escenas en las que las criaturas y plantas de Pandora responden ante Kiri como si ella pudiera controlarlas con la mente. De aquí nace la teoría de que si ella logra controlar bien sus poderes, podría controlar toda la naturaleza en conjunto. Kiri es muy sensible y está muy conectada con el mundo que la rodea, con los animales, las plantas, el ritmo y el equilibrio de la vida, mucho más que un Navi normal. Tiene una experiencia cuando se sumerge en el océano. Descubre que puede adaptarse a cualquier ambiente de Pandora fácilmente. También vemos como le dice a Jake que puede sentir a Ewa. Kiri lucha con sentimientos de inseguridad e ineptitud, no es una guerrera como sus padres adoptivos. Admira a su familia y desea parecerse más a ellos, especialmente a Neytiri y Spider, con quien muchos han afirmado que podría tener un interés amoroso. Pero la historia de Kiri podría guardar un secreto inquietante, y es que la película nos muestra que tal vez hay algo que no está del todo bien con ella. Quizás ella es un peligro para Pandora, pero aún no lo sabe. Cuando Kiri se conecta con el árbol de la tribu medcaína, se encuentra con su madre y se le acerca para cuestionarle sobre el origen de su padre, pero Chris no le puede decir nada. De hecho, vemos como Chris reacciona negativamente a esta pregunta. Esto podría indicarnos que el origen de Kiri podría ser humano, y que Chris está horrorizada con la idea de que se tomen partes de su cuerpo para crear una especie de clon híbrido. Primero hablemos de la teoría de que Kiri es un clon malvado. Durante muchas décadas, los humanos han investigado distintas formas de adaptarse a Pandora. Los avatares fue la manera más ideal, pues podían interactuar con el planeta en su totalidad. Cuando los humanos llegaron a Avatar descubrieron que este planeta era tóxico y que no podrían sobrevivir en él si no se adaptaban al ambiente. Luego de que clonaron a los Navi y crearon los avatares, de seguro se dieron cuenta que clonarlos no es suficiente. Necesitan soldados que puedan conquistar el planeta y aprovechar todos sus recursos incluyendo a la misma Eigua. Esta teoría apunta a que Kiri podría ser el resultado de ingeniería genética. Que utilizaron los genes de Grace y su avatar para crear al híbrido perfecto. Un híbrido que tiene poderes porque así fue diseñado. En esta teoría, Kiri sería la primera de muchas y otros avatares podrían tener los mismos poderes que ella. Aunque también existe otra posibilidad. La respuesta a la pregunta de qué es realmente Kiri podría encontrarse en una de las preguntas que nos dejó la película. Esta película nos deja con la duda de cuál es el verdadero origen del padre de Kiri, pero creo que esto fue una forma de desviar a los espectadores, para que nos cuestionemos quién es el padre de la joven Navi, aunque realmente no tenga uno. Me explico. Hay un elemento que aún no había surgido en las películas de Avatar, y este es el camino del héroe. Personajes como Anakin Skywalker en Star Wars, o Neo en Matrix, son personajes que representan al arquetipo del elegido, esa figura mesiánica que llega al mundo, y Kiri llega como respuesta a esto. Tal vez la respuesta se encuentre entre un posible hijo entre Kiri y Spider. Un humano con una Navi híbrida podría dar lugar a una especie única de humanos y Navis, que pudieran existir en Pandora sin necesitar adaptarse a ese ambiente y vivir en paz. Aunque claro, esto tal vez ocurriría al final de la historia. Creo que las próximas películas de Avatar irán mostrando cada vez más la importancia de Kiri y su papel como elegida de Ewa. Por lo cual, espero que en las próximas entregas, Kiri se convierta en protagonista ayudando a Jake y a Neytiri. La última teoría y la menos probable en mi opinión, es que Kiri realmente sea la hija del compañero de trabajo de Grace, y que no exista un misterio con su existencia, sino que como es la primera Navi nacida de híbridos, puede tener más habilidades que los Navi convencionales. Pero cuéntame, ¿qué piensas de esta teoría? ¿Será que Kiri realmente es la elegida? ¿Será la encarnación de Ewa? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Este es Ewa, para Oasis Geek. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.